La Fundación Corazón Animal, Ángeles de Cuatro Patas y Superhéroe Animal trabajan en equipo, aun en esfuerzos para llegar a la meta que se han propuesto, la cual es frenar la sobrepoblación canina y felina en la zona de frontera mediante jornadas subsidiadas de esterilización. Para lograr este objetivo vienen realizando una serie de actividades para recaudar los recursos necesarios y cumplir con esta meta. Una de ellas es la feria que realizarán este próximo domingo 16 de diciembre. Las fundaciones, otras fundaciones del municipio también se han unido con nosotros y vamos a tener de una manera muy especial a la Fundación Ángeles de Cuatro Patas que estará llevando perritos en adopción, así es que todas las personas que estén interesadas en adoptar una mascota en esta Navidad de una manera responsable la pueden encontrar ese día con la Fundación Ángeles de Cuatro Patas. Y con la Fundación Superhéroe Animal estamos trabajando en alianza para las campañas subsidiadas de esterilización, que finalmente el motivo de todas estas actividades es recoger fondos para financiar o subsidiar las esterilizaciones de perritas y gaticas en condición de calle o de estratos vulnerables. Entonces vamos a tener una carpa en donde vamos a estar realizando las inscripciones. Las personas que estén interesadas en la campaña deben llevar su CISBEN con menor de 30 puntos, fotocopia de su cédula y fotocopia del recibo de energía eléctrica. Para el caso de las personas de población indígena, tienen para reemplazar el CISBEN que también llevan su certificación del cabildo. De esta manera pueden acceder a estas campañas subsidiadas que realmente están muy económicas. Estamos hablando de 60 mil pesos para las hembras, incluido la medicación que se debe hacer en el post quirúrgico. Entonces es una muy bonita oportunidad para que sea un propietario responsable y haga esterilizar a sus perritas y a sus gaticas que la campaña se estará realizando entre los días 17 y 21 de diciembre. Así es que la invitación más cordial a toda la población que tenga animalitos, que se vincule participando en alguno de nuestros concursos o que vayan y disfruten de este lindo espectáculo porque todo es en favor de la población vulnerable de nuestro municipio. Es así como invitan a la comunidad a vincularse con esta primera Feria de Corazones con el objetivo de recaudar recursos para continuar con las jornadas subsidiadas de esterilización, actividad que se desarrollará este 16 de diciembre a partir de las 9 de la mañana.